Elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales aseguraron el contenido de una bodega en el Boulevard Revolución y Calle Jiménez en la zona centro de Torreón, acciones derivadas de la denuncia en que interpuso en días pasados el PAN por el presuntuz indebido del Fondo de Desastres Naturales. Los hechos se registraron alrededor de las 18 horas del miércoles, cuando agentes de la FEPADE y de la PGR acudieron a la bodega. Ahí aseguraron un total de 13.000 cobijas, las cuales presuntamente serían utilizadas con fines de beneficio electoral para el Partido Revolucionario Institucional. Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, informó que durante la inspección encontraron cosas que podrían ser utilizadas como mecanismos para la compra de voto y condicionamiento de programas sociales. El fiscal detalló que se le pidió a un juez de control que librara una orden de cateo para que pudiera realizarse el aseguramiento. Dijo que es la primera vez que la FEPADE tiene una orden de cateo en estas condiciones. Las acciones de las autoridades concluyeron alrededor de las 20 horas, cuando las unidades de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y de la misma FEPADE desmontaron el cerco y cerraron el lugar.